Buenas noches a todos, bienvenidos. Empezamos. De estas 10 mujeres, solo una en 2016 no la obtuvieron. Lo cierto es que desde hace tiempo son muchas las voces que están reclamando que para combatir la violencia de género se cree un pacto de Estado que luche contra esta lacra a largo plazo, independientemente del partido que esté en el gobierno. ¿Qué ha pasado? Pues posiblemente ni hoy, ni mañana, ni pasado. Lo cierto es que su creación no para de retrasarse. Estaba prevista para abril, pero sí, cada vez que nuestros políticos tienen oportunidad se les llena la boca reclamando la necesidad de crear con urgencia este pacto de Estado. Hoy lo ha pedido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dulos Monserrat. El miércoles pasado lo hizo el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. En noviembre, los portavoces parlamentarios de PSOE y PP anunciaron un acuerdo para alcanzar ese pacto. Incluso en el debate fallido de investidura en el mes de agosto, Mariano Rajoy propuso a todas las fuerzas políticas la creación de un gran pacto contra la violencia machista. Y yendo aún más lejos, en 2008, poco antes de convertirse en presidente del gobierno por segunda vez, José Luis Rodríguez Zapatero ya hablaba de la necesidad de este pacto contra la violencia machista. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, cuestiona la labor de su antecesor, Jorge Fernández Díaz, y quiere restablecer el orden en su ministerio después de las desapariciones y apariciones de informes policiales que han sido noticia en los últimos días. Ayer, Juan Ignacio Zoido con informes cuya existencia dio a conocer la semana pasada en exclusiva al diario El Mundo el que fuera director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino. Según su propio testimonio, Pino creó un cuerpo especial, la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, la BARC, para intentar averiguar más detalles sobre aquellas investigaciones con las que no había quedado plenamente satisfecho. Lo recordamos. Pues bien, como decía ayer, le preguntaron al ministro Zoido por estos informes y contestó que, a pesar de que había dado orden de localizarlos, la policía no los encontraba. Tal vez cansado de tener que responder por la gestión de Fernández Díaz, Zoido dejó claro que no se puede permitir que desaparezcan informes y que se rompa la cadena de custodia. En este sentido, hizo hincapié en que ha llegado el momento de dejar atrás ya la etapa del anterior ministro y mirar hacia adelante. Pero no fue la única vez que Zoido puso en el punto de mira la gestión de Fernández Díaz. Os pongo en antecedentes. Como recordaréis, la semana pasada, vendráis del que nadie tenía conocimiento, ni siquiera el propio ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, al que sorprendieron con la noticia. Como era de esperar, los periodistas volvieron a preguntar por este asunto a Zoido, que, molesto, intentó desvincularse una vez más de la gestión de su antecesor, Jorge Fernández Díaz. Probablemente harto de este descontrol de informes, una de las primeras decisiones de Zoido al frente del Ministerio de Interior ha sido... Tensa sesión de control al gobierno hoy en el Congreso. Han sido varios los enfrentamientos protagonizados entre diputados de distintos partidos. Vamos con el primer combate. Gabriel Rufián, portavoz adjunto en el Congreso de Esquerra Republicana, contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a quien ha reprochado, a colación del tema catalán, algunas de las leyes del sistema legislativo español. Segundo enfrentamiento de la jornada, esta vez por la designación de Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil, como asesor independiente en red eléctrica. Los contendientes son el portavoz de Mare Antón Gómez Reino y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero sin duda el enfrentamiento del día tenía lugar durante la intervención de Montoro, aunque no ha sido registrado por las cámaras. Pues mira, los protagonistas de este tercer enfrentamiento han sido los diputados de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero y el popular de Dios, todo comenzó cuando en la intervención de Montoro. Se inició entonces un cruce de reproches que culminó cuando González Muñoz le retó preguntándoles ¿Quieres que vaya o qué? Una vez terminada la sesión de control, representantes de los dos partidos en Liza han valorado el incidente. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias. También. Y esta era la valoración que hacía la diputada Irene Montero, uno de los nombres que más suena para sustituir a Errejón en la portavocía de Podemos en el Congreso. Y desde las filas del PP, la que no ha querido perderse esta polémica ha sido la diputada Celia Villalobos. Y al final del día, Villalobos ha acabado teniendo un encontronazo con Pablo Iglesias, pero por un tema completamente diferente. Al final de la misma, la presidenta y el líder de Podemos se volvían a ver las caras. A pesar de los múltiples enfrentamientos que se han producido hoy, hay ocasiones en las que todos los grupos del Congreso se ponen de acuerdo. Ayer, sin ir más lejos, entre otras medidas, se aprobó con el apoyo de todos los partidos una proposición no de ley impulsada por Ciudadanos. Escuchemos la emotiva forma que ha utilizado el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz Gómez, para presentar esta proposición no de ley ante el hemiciclo. ¡Carpias! ¿Cómo es Carpias? Nuevo escándalo al más alto nivel de la política estadounidense al confirmarse contactos entre el gabinete de Trump y los servicios secretos rusos. Según ha informado el New York Times, varios de estos datos tan graves han salido a la luz a raíz de una investigación de la inteligencia estadounidense sobre el posible ciberespionaje ruso en los comicios, aunque finalmente no ha podido demostrarse que estos contactos tuvieran relación con el posible hackeo. Aunque las investigaciones sobre este tema extremadamente sensible continúan, lo cierto es que la relación del equipo de Donald Trump con Rusia sigue ocasionando quebraderos de cabeza al nuevo presidente. Este lunes se producía la primera dimisión en el nuevo gabinete. Según informa también el New York Times, Flynn y el embajador habrían hablado sobre las sanciones del gobierno Obama contra Rusia. Ante este escándalo, la Casa Blanca se ha visto obligada a intervenir. El encargado de dar explicaciones ha sido Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca, que justificaba la dimisión del general Flynn de esta manera. Flynn podría no ser el único miembro del gabinete Trump cuyo puesto estaría en entredicho. Por eso hablamos de Donald Trump. Estos son los hechos. La semana pasante, en una entrevista en la cadena Fox, en la que la asesora... La política de comunicación de Kellyanne Conway está siendo como mínimo polémica. De hecho, este no es el primer episodio conflictivo en el que se ha visto envuelta. Cuando la asesora presidencial defendió el veto a los refugiados musulmanes de Donald Trump, lo hizo de esta forma en una entrevista en la NBC. El problema es que esa masacre no se cubrió porque... La última sesión del juicio contra Artur Mas, su ex vicepresidenta Joan Artega y su exconsejera Irene Rigao, por la organización de la consulta independentista del 9N, ha contado con una protagonista inesperada. Algunos de esos improperios fueron La fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, dio una rueda de prensa para explicar lo ocurrido. La escuchamos. En la misma rueda de prensa, Ana Magaldi... Ana Magaldi... Ha incidido en un momento... Basta. Bueno, no me vienes así, se andas a... Como decía, Ana Magaldi ha incidido en un momento concreto de este desagradable episodio en el que un manifestante se acercó a ella y se le encaró. Le escuchamos. Por su parte, el ciudadano que se acercó a la fiscal ha relatado una versión muy distinta. Según recoge el periódico digital al Nacional.cat, el joven asegura que sus palabras literales fueron... Desde sectores independentistas se ha insinuado el filósofo y escritor catalán Bernat Dadeu hace ayer esta valoración en Cataluña Radio. Atentos. La Fiscalía General... Por su parte, la consejera de Presidencia de la Generalitat, Neus Monté, ha respondido a las palabras de la fiscal Magaldi asegurando que los insultos que recibió entran dentro de la libertad de expresión. El expresident de la Generalitat, Artur Mas, también ha querido opinar sobre este asunto. Así se expresaba ayer en una conferencia celebrada en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Por otra parte, el Tribunal Constitucional dejó ayer en papel mojado la resolución del Parlamento catalán que preveía...